Un saludo especial a todos nuestros amigos y televidentes que están conectados a través de Zona B Magazine, el Magazine Inn de Los Vallecaucanos. Dos grandes valores que le damos a todos nuestros televidentes, amor y paz para todos ustedes. Deseándoles que se encuentren muy bien e invitándolos para que nos sigan también en nuestras diferentes redes sociales como Zona B Magazine, en Instagram y en Facebook y en YouTube, los van a encontrar como Zona B Producciones. Aquí constantemente estamos trayéndoles la mejor información dirigida por nuestro director Andrés Merlano Jiménez y desde este espacio se trabaja duramente para que ustedes estén informados. Arrancamos nuestra primera información periodística contándoles con que la Secretaría de Salud Pública de Santiago de Cali trabaja también arduamente para que pueda conocer usted a través de estas pantallas la enfermedad de la tuberculosis, cómo prevenirla, cómo tratarla, así que los invito a que ustedes vean la siguiente nota. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad bacteriana que afecta normalmente los pulmones, aunque no solamente la podemos determinar o enfocar en los pulmones, sino que puede estar en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Es una enfermedad que afecta a toda la población, no es una enfermedad que distinga clases sociales, aunque puede tener prevalencia en pacientes que tengan condiciones de riesgo como VIH, pacientes que sean habitantes de calle, que estén en lugares de hacinamiento, pacientes que vengan de lugares de migración, entre otros. Digamos que esas son las condiciones que pueden llegar a generar una alta vulnerabilidad. Sin embargo, nosotros como entidad de salud o cualquier persona común puede llegar a afectarse por tuberculosis. ¿Cuáles son esos hitos acerca de la tele? Por ejemplo, que si estoy cerca de esa persona me lo puede contagiar, me puedo contagiar. ¿Cómo son las formas de contagio de una persona que tiene tuberculosis? Bueno, la tuberculosis principalmente se transfiere a partir del AI. Es algo que se contagia por estornudo, es algo similar al COVID. ¿Cómo debemos preverla? Usando tapabocas. Un paciente que es tuberculosis debería usar tapabocas mientras se inicia la primera fase del tratamiento y se vuelve adherente a ello. ¿No se contagia por medio de que yo te paso el plato de la casa puede ser compartido y por ahí nos transmitimos? No, tiene que ser un contacto, digamos que yo estoy comiendo un momon y te lo paso, o yo cojo la misma cuchara y compartimos, o yo estornudo y te contagio. Esa es la forma de contagio, porque te cojas la mano, porque te dan un beso en la cabeza, no te voy a transmitir la tuberculosis. Bueno, tú olvidas nada de los mitos. ¿Cuáles son esos grandes mitos que debemos no creer en nosotros? Yo creo que la tuberculosis, el principal mito que tiene, o la primera dificultad que tiene el programa, es que nosotros como ciudadanos creemos que la tuberculosis es una enfermedad antigua que ya no afecta a la población colombiana, ni que afecta a la población caleña. Si nosotros vemos indicadores, la población caleña es una de las poblaciones más afectadas por la tuberculosis y no llegamos a las entidades de salud de manera inmediata, porque las confundimos con gripas, en este momento las confundimos con COVID, o las confundimos con otras enfermedades respiratorias y no hacemos, digamos, que la adecuada investigación, tanto nosotros como médicos, como el paciente, llegar a la entidad para buscar ayuda inmediata. ¿La tuberculosis se quita, se radica? Mientras seas adherente al tratamiento, sí, tú puedes llegar a salir curado del programa. Si tú no terminas un tratamiento de manera adherente, la tuberculosis no se va a quitar, sino que puede llegar a avanzar y puede generar la muerte. Entonces, bueno, y desde la S-Centro, ¿cuál es esa ruta de atención que estamos realizando con los pacientes con tuberculosis? O cómo, digamos, cómo los encontramos, cómo se dice, cómo los identificamos. Bueno, la S-Centro tiene dos maneras de captación de pacientes sintomáticos respiratorios. La primera es por jornadas comunitarias, en donde asistimos a las diferentes comunidades. Realizamos estas jornadas en donde las personas nos regalan de su muestra, las personas que tengan síntomas nos regalan las muestras, nosotros las traemos al laboratorio y las procesamos. Una vez nuestro laboratorio nos registra que el paciente es positivo para tuberculosis, el programa Activa Ruta, que es la auxiliar llama al paciente, tiene una primera cita conmigo, en la cita le explicamos que es la tuberculosis, le damos el resultado positivo, le agendamos la cita de control por primera vez y a partir de ahí ya él ingresa con médico general, el médico general le ordena todos los exámenes requeridos según la resolución, se remite a psicología, a trabajo social, a nutricionista, en algunos casos si se necesita a médico internista, neumología, depende de la especialidad que el paciente requiera y tiene un acompañamiento constante mensual por enfermería y diariamente por auxiliar de enfermería. La auxiliar de enfermería lo que hace es verificar que el suministro de medicamentos se dé de la manera correcta y que el paciente no esté generando síntomas adversos al medicamento, entonces si la auxiliar identifica que de pronto el paciente está teniendo ronchas, no ha mejorado la tos, la flema, sigue botando con sangre, lo que hace es alertar al médico, volver a pedir cita y tener un control adecuado del paciente. ¿Cuánto puede demorarse un tratamiento con una persona que tenga tuberculosis? Un paciente adherente al tratamiento puede durarme alrededor de 6 meses, si no tiene ninguna conmovilidad de base. Si llega a tener alguna conmovilidad como VIH, cáncer, la dosificación dura un poquito más, que va entre 7 a 8 meses. Si el paciente no me es adherente al tratamiento y es un paciente fármaco resistente, la duración es un poco más amplia dependiendo del organismo. Cabe resaltar que cada paciente tuberculoseo es un paciente individualizado que debemos verificar en su totalidad. Por eso la primera consulta al médico lo que hace es enviar unos exámenes de laboratorio específicos y remite a unos especialistas que van a verificar el estado de salud mental y física del paciente para poder hacer un trabajo integral. Tú ahora hablabas de que una persona que tenga tuberculosis contagia en un rango de tiempo. Ya después no. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Digamos que lo que nosotros hacemos con el medicamento es atacar la bacteria. Entonces una vez el paciente toma el medicamento durante los primeros 15 días con juicio, lo que estamos haciendo es erradicar la bacteria. Entonces la persona deja de transmitirla por vía aérea y ya solamente empezamos es atacar a las bacterias que están, digamos, con un conocimiento más amplio de la enfermedad, por decirlo así. Entonces es decir que una persona que tenga tuberculosis puede durar años con la enfermedad. Si el paciente no se adhiera del tratamiento y lo finaliza de la manera adecuada, puede durar años y generarle la muerte. Si el paciente es juicioso, llega en el momento adecuado, es adherente al tratamiento, independiente de si es sensible o resistente, el paciente puede salir curado y máximo duraría un año en tratamiento.